Tú llegaste a mi mente en la noche sensorial Mis ojos no pueden parar Yo lo quise de repente, todo fue tan natural Es algo que fluye y se nos da Y que nos miren, que lo nuestro no se toca Viajamos en paralelo, éramos desconocidos Y tus besos me confirman que la vida es una sola Ya logramos fusionarnos, empezar a navegar En la noche sensorial En la noche sensorial En la noche sensorial En la noche sensorial